Música Juliatán, Sinaloa, con pie derecho fue como Jorge Alejandro Cavada Rodríguez inició las festividades por su aniversario número 39 de vida. Y qué mejor manera de hacerlo que en compañía de quienes han sido sus mejores amigos desde ya algunos años. Para consentir al cumpleañero, decidieron reunirse con él en uno de sus lugares preferidos de la ciudad, para degustar de unos platillos inaloenses a la carta. Música Después, el cumpleañero continuó con una reunión en casa, acompañado por sus familiares. Jorge se observó siempre contento, muchas felicidades, Jorge Alejandro Cavada Rodríguez, Elena Velarde, Jorge Alejandro Cavada Rodríguez, Diego Verdugo y Blanca Carballo. Teresita Velázquez, Jorge Alejandro Cavada Rodríguez, Aglaed Bernal y Nadia Torres. En esta nota. Música